Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video de hoy quiero mandar un saludo a todas estas personas Quienes en mi ultimo video han comentado pidiéndome un saludo o han dejado algún comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchisimo gente, de verdad Todo aquel que comento ponga que es nuevo lo estaré saludando en próximos videos Y si no son nuevos comenten y salen también Todo aquel que no este suscripto al canal lo invito a que se suscriba para no perderse ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían reayudando Todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren Y que juntos podemos encontrar esa sensibilidad que está buscando Y ahora si gente, arrancamos con el video de hoy en donde traigo la sensibilidad de colazo Así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 10% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en un 6% Que es la de la vista tanto de apuntar como de editar Pasamos rápidamente con los controles de colazo En donde tiene correo automático comando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando Colazo tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en x2,0 Que es justo en el límite más tiene una sensibilidad lenta Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también en un x2,0 Por eso recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando Pasamos con el avanzado de sensibilidad de la vista En donde el colazo tiene la velocidad horizontal de la vista en 42% Y en la vertical también en 42% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tiene en 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo construido lo tiene desactivado Ya que tiene justo en el x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el aimbot de colazo que sería avanzado de sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 10% Y en la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 10% Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde colazo utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista lo utiliza en 0,7 segundos Por último les voy a mostrar lo que recomiendo para editar, editar y confirmar Pero hoy esto queda a su criterio como más se sientan cómodos Ya que soy un jugador no scoff, no clown y nada, solamente juega en un mando de PC4 normal como calculo o juega la mayoría Recomiendo editar con el L3, cambiar de modo con el círculo, poner trampas y camas elásticas con el cuadrado En la parte de edición restablecer con el R1 y confirmar con el círculo Hasta acá toda la configuración, espero que les sirva Voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad o de algún pro player Me lo hagan en los comentarios y se las traeré Y gente, nos vemos en un próximo video